Hola soy Susana de Pedreta de Riu y hoy te traigo cómo pintar piedras con paisaje de jardín con casa paso a paso primero cogeremos una piedra que sea ovalada esta es plana si puede ser que sea plana mejor que mejor abajo en la casilla de comentarios os dejo el link donde podéis conseguir el patrón o el esquema que he utilizado lo traspasamos a la piedra y empezamos a pintar he cogido un poquito de azul verdadero y un poco de rojo y blanco y he obtenido un color así como lila y lo estoy poniendo con un pincel plano bueno lo estoy pintando voy añadiendo un poquito de blanco a medida que se va acercando a la casa porque como tendrá que tendrá árboles de color lila pues el el cielo irá a juego voy poniendo pequeños poquitos pequeños toquecitos de blanco y voy difuminando difumino girando el pincel rotando el pincel en círculo para difuminar mejor sigo difuminando hasta que veas que te gusta como queda ahora con un pincel plano también y un poquito de blanco con un poquito de negro obtengo un gris muy muy clarito y pinto las partes de la casa donde va a tener sombra ahora con un poquito de blanco pinto las zonas de blanco porque lo hago con un pincel plano porque a la hora de hacer las paredes es mucho más fácil lo pones plano y te da casi lo recto si fuese muy muy grande tenemos que utilizar una regla pero como no es así lo hacemos a mano la parte de la puerta no me ha quedado muy blanca porque se ha juntado con el otro gris que estaba recién puesto por lo tanto ya lo arreglaré luego ahora con un poquito de bursillena o siena quemada con un poquito de negro obtengo un marrón muy oscuro y pinto lo que es el suelo del camino que va hacia la casa ahora con un poquito de verde y un poquito de negro y el pincel plano voy dando pequeños toquecitos para cubrir todo lo que es el fondo también se puede utilizar un pincel ponceador pero prefiero hacerlo con uno plano para que veas que también se puede hacer con este aunque no tengas pinceles solamente he cargado la un extremo del pincel solamente un poquito no he cargado todo el pincel con pintura y lo que hago es pintar los diferentes árboles que hay de color verde cerca de la casa mientras se va secando la casa voy pintando otras cosas voy pintando los setos y voy pintando diferentes árboles que hay estamos pintando el fondo de los árboles no te preocupes si ahora ves que te queda un poco raro así es como debería quedar y dejo secar y cuando ya está seco entonces procedemos a la siguiente capa sigo con el blanco que antes no me ha quedado blanco la entrada y repaso otra vez porque ya está seco puedo repasar cuando ves que se te junta un color con otro porque está recién puesto mejor dejarlo secar y sigue una capa siguiente lo que pasa yo con las prisas pues mira ahora he utilizado un poco de bursiena o siena quemada con un poquito de amarillo vale le estoy pintando lo que es el techo con un pincel plano tiene como un doble techo que quiere decir la entrada es como una casita por eso le he puesto la sombra y luego tiene el propio techo la entrada que es el que estoy pintando ahora y dejo espacio para la chimenea que está a la derecha y aquí el alero del otro lado ya empieza a tener un poquito de forma de casa ahora se entiende las sombras que he pintado sigo con un pincel plano esta vez un poquito más delgado y lo que he hecho es coger el color lila que tenía antes de hacer el cielo y aplicarle un poquito más de rojo un poquito más de azul y un poquito de negro para darle la oscuridad lo que estamos haciendo es pintar la base de las plantas y de los árboles porque no hace falta como está tan lejos no hace falta tener mucho detalle ahora he visto que le faltaba un poquito de oscuridad y le añade un poquito de negro al verde y voy pintando zonas del jardín que lleva más oscuro es como que hace subidas y bajadas y ahora repaso el camino que me ha quedado muy claro repaso el camino poniéndole un poquito de bur siena o siena quemada y un poquito de negro en el camino irán piedras por lo tanto da igual el tono que consigáis en el suelo sobre todo es muy importante a la hora de hacer ahora con el mismo pincel que he cogido antes el plano lo que he hecho al color lila le he añadido un poquito de blanco para que quede un poquito más claro y haciéndole capas sin cubrir la pintura base que había puesto simplemente es como pintar las copas de los árboles ahora con un pincel liner pinto lo que son las puertas las ventanas y los adornos que tenía la casita le hago una ventana redonda a veces estás viendo estás viendo una fotografía y no te sale del todo exacto a lo que pone pues te lo inventas no pasa nada tiene unas líneas así como de de madera y unas ventanas con arco las ventanas estas podrían ser bien bien un círculo porque luego la parte de abajo es como que está casi tapada porque haré una planta con flores lilas por eso la zona de abajo de la casa no está acabada de pintar recta porque no os da igual porque no se verá ahora le he añadido un poquito de blanco perdón un poquito de amarillo al techo lo que hago es pintar la parte de arriba que es la que está más clara la que da más luz y pinto la zona del techo sin cubrir demasiado la zona del techo que es de la puerta es como que tiene diferentes diferentes habitaciones ahora repaso con el bursiena le he puesto directamente al techo repaso el techo de abajo hacia arriba y repaso también el techo de la entrada es como que tiene un hall un recibidor que se le llama aquí ahora con un poquito de negro y el bursiena lo que hago es pintarle la sombra del alero de la casa y un poquito del del alero también del recibidor y acabo de perfilarlo se debe tener también un poco de conocimiento de perspectiva porque si no lo tenemos pintaremos lo que es una una figura plana vale ahora con con el pincel redondo y un poquito de blanco lo que hago es pintar la luz que tiene el techo y aquí es la parte de la ala para diferenciar un poco simplemente hay que poner luces y sombras y de esta forma parece que tenga volumen y aquí repaso un poquito de blanco en el techo para que se diferencie del del paisaje que como era muy oscuro parecía que estuviese pegado la casa al paisaje y ahora modifico o corrijo con blanco y vuelvo a repasar el alero y la punta de arriba del techo de lo que es la entrada la casita ya casi la tenemos terminada falta la puerta de entrada y bueno y la chimenea que vamos a pintar ahora con he cogido un poco de negro y un poquito de blanco y he obtenido un gris muy muy fuerte no es negro negro porque si no el negro va a resaltar mucho y lo que quería era apagar el color para que no resaltara tanto la chimenea pero necesito un fondo oscuro para luego poder ponerle unas piedras grises encima lo que hago con el liner pinto lo que son los ladrillos de arriba en color un gris un gris un poquito más claro porque le toca más la luz y ahora hago lo que es la piedra del techo de la bueno la piedra que termina la chimenea y ahora al gris este tan oscuro le añado un poquito más de blanco y hago como si fuesen las piedras intercaladas y solamente por una parte dejo una parte que sea de oscura aunque casi no se ve a ver porque va a haber una enredadera que sube por la chimenea pero se ha de dibujar primero para luego pintar la 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 enredadera y ahora sigo pintando detallitos de la entrada sobre todo muy importante si te fijas las ventanas del otro lado están en perspectiva están un poquito inclinadas ahora ahora la puerta de entrada hago un rectángulo y lo pinto repaso con bursi en ahí negro para que haga el efecto de de madera repaso las las ventanas con el liner repaso con gris también la zona que hay sombra y repaso lo que es la puerta que tiene como un agujerito tiene diferentes maderas cruzadas y ahora le pinto en color gris lo que son las cortinas que no se ve muy bien pero alguna especie de cortinas las cortinas y todo las pinto solamente una rayita y acabo de pintar el marco de la puerta así es como queda la casita dejaré secar es importante dejar secar entre capa y capa y ahora con bursilena y el pincel redondo lo que hago es pintar primero pinto como una especie de rayitas o unas piedras muy pequeñas y casi planas que solamente se vea una línea y a medida que me voy acercando hacia donde yo estoy pintando voy haciendo las piedras un poco más grandes sobre todo es importante hacer esto porque esto es la perspectiva se hace como no se ve mucho al fondo y más cerca se ve pues más grande ahora estoy pintando empiezo a pintar la base de las piedras que tiene el camino que las he pintado con bursilena sin a quemada directamente ahora con un pincel plano y un poquito de rojo y un poquito de negro pinto lo que son unas plantas que hay alrededor del camino bueno empiezo a pintar la base no la pinto del todo como espero que se seque lo que son las las piedras del camino voy haciendo otras cosas ahora con con gris pinto lo que son las escaleras de la casa no te preocupes si no te saben bien las escaleras las escaleras normalmente la de arriba suele ser más corta que la de abajo y como va a tener plantas alrededor no se va a ver el final por lo tanto no te preocupes mucho y ahora le pinto lo que es la sombra de abajo de la escalera con un pincel redondo y un poquito de negro con un poquito de blanco para obtener un gris más fuerte del que le había pintado las escaleras en base y ahora pinto lo que es la la luz de arriba de la escalera más que nada para diferenciar así de esta manera se ve más se ve bien bien los escalones son detalles primero es de pintar lo que está más al fondo y luego ir pintando las cosas que van cubriendo las cosas porque de esta manera es más fácil pintarlo que no si tiene las cosas ya puestas e ir intercalando ahora he cogido un poquito de azul turquesa con azul verdadero y un poquito de negro y obtendré un azul grisáceo para pintar el fondo de unas plantas que hay más cerca ahora con el lila de base que he pintado antes los árboles lo que hago es pintar un seto de plantas lilas que hay cerca de casa por eso decía que la escalera da igual que no la tuvieses terminada porque habrá allí plantas y ahora en color verde lo que hago es pintar la chimenea sin cubrirla del todo en la parte de arriba para que se vea que es una chimenea ya empieza a coger forma el paisaje que antes es como ¿qué estamos haciendo? ahora con un poquito de amarillo al verde que tenía empiezo a pintar las copas de los árboles con el pincel plano simplemente dando pequeños toquecitos sin cubrir lo que es la parte base imagínate que solamente tienes que pintar lo que le da la luz y como no en todos los sitios le da luz pues son pequeños toquecitos que le damos y en la hierba o sea en el jardín también tiene partes de luz de de hierba que es la más amarilla ahora al rojo que tenía de base le he añadido un poquito de blanco para obtener un color rosado y ahora en color amarillo empiezo a pintar lo que es la zona de luz que tiene la las piedras del camino que lleva hasta la casa iré pintando poco a poco y cada vez las piedras un poquito más grandes que no no es la misma piedra que he pintado a lo lejos que lo que pinto ahora mismo que es un poco más grande me he dado cuenta que queda muy muy claro al lado de la casa y lo que hago es repasar las zonas con un poquito de verde y negro hago unas pequeñas sombras incluso en los en los árboles como todavía no hemos acabado puedes acabar de de ponerle sombra en lugares donde creas que que le falta no lo hagas al final porque entonces quedará un poco raro es que el verde como es transparente que los únicos colores que no son transparentes son el blanco y el negro lo que hago es repasar porque veo que me queda muy claro ahora con un poquito de rojo y un poquito de blanco he obtenido un color rosáceo y acabo de pintar la puntita de de las plantas estas que están alrededor y también empiezo a pintar con el color base de rojo empiezo a pintar unas flores que tiene la la enredadera que tiene la la chimenea ahora con con blanco es el el lila con un poquito de blanco ya acabo de pintar las las copas de los árboles pero sin cubrir el anterior lila que era un poquito más claro que el de base vale intentamos no cubrir la lo que habíamos pintado antes es como que al principio haces pintas todo en una base más oscura luego le haces un poquito menos y luego le hacen un poquito menos lo pintas un poquito menos ahora le he añadido al azul que tenía antes también le he añadido un poquito de blanco y pinto unas plantas que suben así hacia arriba son como campanillas ahora con el bursiena y el pincel liner lo que hago es pintar los troncos de los árboles no te preocupes si si veis que queda muy superficial porque luego acabaremos de cubrirlo con el último toque que le daremos en blanco para darle las luces casi no se ve el bursiena pero no te preocupes que luego lo aclararemos a la hora de hacer porque tenemos que hacer una valla al final y lo aclararemos mejor ahora con color amarillo repaso la copa de los árboles que son de color verde vamos acabando de hacer lo que es la claridad de los árboles y de las plantas de lo que es el césped repaso con un poquito de blanco otra vez las piedras pero intentando no cubrir el amarillo que pinté anteriormente y voy pintando de uno en uno como he hecho antes si ves que te queda muy blanco no te preocupes luego coges un poquito de amarillo con un poquito de bursiena o siena quemada y lo pintas por encima y te quedará un color así más apagado ahora con el lila lo mismo que he hecho con los árboles pinto lo que es los arbustos que tiene delante y algunos arbustos que también he pintado repaso lo que son las campanillas estas de de delante ahora con un poquito de blanco repaso lo que es las florecitas rojas que tengo delante también y con el blanco voy repasando todas las plantitas procurando no tapar lo que he pintado antes no tiene demasiada complicación este paisaje lo único que tiene muchos detallitos es lo que decimos paciencia vamos haciendo detallitos y y así podemos acabar el el la pintura cuanto más detalle tiene la pintura mejor así es como está quedando la piedrita acaba de hacer lo que es la valla con el liner y bursillera y un poquito de negro por eso precisamente primero pintamos lo que es la los los detalles detrás y luego pintamos lo que está más cerca pintamos primero la base y luego añadimos un poco de bursillera con un poquito de amarillo y un poquito de blanco para que se vea la diferencia y pintamos lo que es la parte izquierda de de la estaca de la de la valla de las que están bien en vertical y la parte de arriba de la de la horizontal acabo de pintarle las la sombra que proyectan lo que es la las las hierbas los matorrales los setos las flores y ya casi hemos terminado acabo de pintar sombra y si te ha gustado manita arriba comparte suscríbete que me gustará mucho por aquí y nos vemos el próximo tutorial paso a paso ahora con el bursillera el amarillo y un poquito de blanco vuelvo a repasar las zonas que he hecho antes y también los troncos de los árboles y por favor comenta y si te quieres apuntar a nuestro a nuestro grupo bueno a mi grupo de pedreta de río en facebook para comentar como pintan las piedras o si tienes alguna duda que con mucho gusto te la responderé que tengas un buen día chao chao y si te haces y si te haces un buen día Gracias.